hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín mi nombre es kathy y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo súper importante es un conocimiento muy importante y muy vital que todos debemos saber que son las siete formas de enraizar esquejes ok qué significa en la jardinería enraizar esquejes significa a través sacar a una planta madre una ramita y a través de ella producir una siguiente planta esto sea para tú tener más plantas o para regalar o para lo que sea o alguien te regaló de su jardín un esqueje o varios y quieres reproducirlo porque tú quieres esa planta y no la tenías es una información muy útil y te va a hacer ahorrar mucho dinero entonces lo primero que vamos a necesitar obviamente son los esquejes de la planta y vamos a usar un tarrito de estos siempre les voy a recomendar utilizar un tarrito de estos porque funciona como un mini invernadero y eso te va a ayudar a que realmente el proceso de enraizado de los esquejes sea mucho mejor entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir este tarrito ah 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 entonces una vez que ya está abierto abrimos los orificios de drenaje este ya los tiene ya se los abrí solamente le das vuelta con el cuchillito y listo ok y lo vamos a llenar de tierra tierra de hoja o tierra negra la que tengan a la mano a este no le vamos a colocar estiércol realmente porque lo que estamos tratando de fomentar aquí es el proceso de enraizado entonces con pura tierra basta si le puedes agregar un poquito de humus de lombriz porque el humus de lombriz también ayuda a enraizar mejor se lo llenamos todo bien llenito hay que creen les cuento ya tengo mis pollitas ya tienen nombre se llaman las cleotildes son cuatro pollitas todavía no son gallinitas son pollitas les voy a mostrar ahorita en el vídeo para que las vean apenas estoy haciendo el gallinero pero también les voy a hacer un vídeo de cómo lo hice porque por si acaso alguien quiere hacerlo lo pueda hacer también en su casa llenamos más o menos porque si queremos que haya cierta retención de humedad aquí ok ok entonces aquí tengo varios esquejes este es un esqueje de fucsia de una fucsia muy linda que me regalaron ok lo primero que tenemos que saber es que el esqueje déjenme abro la tijera se debe cortar en diagonal así ok lo cortan así en diagonal y vamos a quitar todas estas ramas y hojas que él tiene esta tiene mosquita blanca miren me lo regalaron y viene enfermo pero no pasa nada y vamos a dejar solo unas dos hojitas de las pequeñas que tenga el esqueje ok esto ya no sirve porque está contaminado lo botamos aquí tengo este de bugambilia que nada más voy a proceder a quitarle las espinas y lo vamos a cortar también en diagonal ahí está aquí tengo este de este es un arbusto muy lindo también me regalaron este esqueje de estas florecitas amarillas le vamos a quitar esa florecita de ahí de abajo y lo vamos a cortar en diagonal y tengo esta hermosura que es mi geranio variegado que quiero reproducirlo entonces lo vamos a cortar en diagonal de igual manera ok teniendo ya los esquejes listo ojo tienen que hacer esto yo lo estoy haciendo con un esqueje de cada uno pero tienen que hacer esto con varios esquejes de la misma planta de acuerdo nunca se arriesguen a enraizar un solo esqueje porque muchas cosas pueden pasar en el proceso y puede que ese esqueje no nazca pero los otros dos sí o los otros tres sí entonces siempre hazlo con varios esquejes de la planta que quieres reproducir ok entonces vamos con el primero el número 7 estas cosas que les voy a decir para enraizar esquejes son cosas que son antimicrobianas o fungicidas o etc y te ayudan a mantener los esquejes sanos durante el proceso del enraizado la primera no la voy a hacer porque no me gusta pero yo lo llamo algo es mejor que nada saliva ok puedes untar con saliva con tu saliva el esqueje la parte de esta que cortaste porque la saliva tiene ciertas propiedades antimicrobianas que van a ayudar a que el esqueje se mantenga un poco más sano cuando tú lo metas a la tierra lo untas con saliva y luego simplemente lo introduces ok esta de la saliva es si no tienes ninguno de los otros ok el sexto es vinagre de sidra de manzana necesitas tener vinagre de sidra de manzana y necesitas tener agua que haya servido y ya se haya enfriado la herviste el día anterior y la vas a usar al siguiente día de acuerdo tiene que ser agua hervida porque porque lo que estamos tratando de evitar en los esquejes es que hayan bacterias así el esqueje no se pudre de acuerdo entonces si el agua no está hervida podría tener alguna complicación ustedes agregan en un tarrito agua esto es media taza de agua de hecho debe ser entera la taza para este que vamos a hacer así que voy a llenarlo aquí y aquí la cantidad es muy muy específica son cinco gotas de vinagre de sidra en una taza de agua no puedes pasarte de las cinco gotas ok porque el vinagre de sidra o cualquier vinagre tiene propiedades también germinicidas perdón germinicidas no herbicidas quiere decir que va a matar hierbas entonces si tú te pasas de cantidad no va a enraizar va a ser totalmente el efecto opuesto entonces tú agregas las cinco gotas aquí voy a buscar un gotero agregas las cinco gotas y remueves tu esqueje lo remojas en esta solución ok no te pases ya sabes porque el vinagre también tiene unas propiedades antimicrobianas que te van a ayudar a que la planta no se pudra el esqueje no se pudra y lo puedas enraizar y de nuevo lo introduces a la tierra de acuerdo ese es uno ahora el número 5 el número 5 es la canela en polvo la canela en polvo tiene que ser canela muy finita también tiene ciertas propiedades antimicrobianas y fungicidas que te sirven para mantener el esqueje mejor agarras tú y simplemente le espolvoreas a esa parte del esqueje la canela en polvo con mucho cuidado así ya está listo y lo introduzas en la tierra de acuerdo y el número 4 que es el más importante este siguiente es súper súper importante a la hora de enraizar es el germinado de lentejas entonces en un trastecito pones papel de baño o servilleta de cocina o las servilletas que usas para limpiarte unas capitas arriba agregas las lentejas y le vas poniendo agua todos los días hasta que te germinen de acuerdo tiene que estar ya germinado a este le falta un poquito de días más por germina pero realmente vamos a ocupar muy poquitas entonces vamos a agarrar unas grandes tomas un puñito el germinado de lentejas es una maravilla porque las lentejas tienen una hormona que es un enraizante natural súper potente si ustedes toman un puñito de esto y hay una forma de prepararlo más complicada pero esta es la que me enseñó a mí mi abuelita y me resulta muy bien ustedes no quieren ya germinó ok aquí está toda la hormona enraizante y no lo que no quieren es que vaya a crecer la planta de lentejas entonces parten la lenteja para que no nazca la planta unas varias lentejas unas cinco por esqueje así la parten con la uña y cuando tienen unas cinco por esqueje ya bien partiditas toman el recipiente donde van a enraizar sus esquejes abren el orificio un orificio agregan las lentejas que partieron adentro aquí me pase fueron de más y ahí en ese lugar plantan el esqueje lo aprietan bien ok esta es súper 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 buenísima buenísima para enraizar esquejes la siguiente que es la hora a la que vamos es la miel de abeja ok tiene que ser miel pura no puede ser miel con azúcar no puede ser miel hecha por el hombre tiene que ser miel hecha por abejitas de acuerdo y la miel tiene un antiséptico natural un fungicida y aparte minerales ciertos minerales que ayudan entonces tomamos de nuevo nuestra agua hervida en una tacita agregamos media taza de agua la puntita de un cuchillo de miel no la puedes poner directa ok porque si la llegas a poner directa va a traer hormigas y la disuelves muy bien tiene que quedar muy 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 bien disuelta ok si tú lo pones directo sobre el esqueje vas a traer bichos hormigas y plagas y ya no funciona pueden ayudarse de la mano para que toda la miel quede ahí y no pega al cuchillo de acuerdo y mojan el esqueje en esta agua lo pueden dejar reposar unos un minuto no más de un minuto de acuerdo o nada más simplemente lo mojas y luego metes el esqueje directamente en la tierra ok esa es súper súper importante y vamos con la número 2 el gel de aloe vera fresco entonces tomas un aloe vera fresco el aloe vera es un excelente de todo te ayuda muchísimo a cicatrizar el esqueje te ayuda muchísimo a tiene muchas propiedades muchos minerales que son buenísimos tiene enzimas y tiene un ácido una cosa que se llama ácido acetil calicilico el ácido acetil calicilico te ayuda muchísimo a que la planta pueda enraizar y también a que se mantenga fuerte y sana a la hora de enraizar lo embarras muy muy bien en el gel ok esta es una que puedes usar si es la que tienes y planta se les queje en la tierra perfecto y por último y no no es tan natural pero si es muy importante ahí se me mojo mi caja de aspirina vamos a utilizar aspirina que básicamente es ácido acetil calicilico colocas un papel en la mesa colocas un papel en la mesa colocas la aspirina la cierras y con una piedrita o un mortero lo trituras y lo haces polvito que agregas este polvito al agua hervida usas el esqueje para removerlo bien este no es tan natural pero si muy 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 efectivo bien bien removidito y luego colocas el esqueje en la tierra muy bien entonces con el agua que te queda de la aspirina riegas y el agua hervida que te sobró riegas más debe estar bastante húmedo bastante ok debe mantenerse húmedo siempre este cosito que están usando el potecito para enraizar bien 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 mojadito y luego procedemos a cerrarlo con mucho cuidado con todos los esquejes dentro y lo colocas en un lugar donde le de sol solamente las primeras horas de la mañana no le puede dar tantísimo ok lo mantienes ahí si tú estás en invierno lo mantienes hasta que vaya a comenzar la primavera aunque ya hayan enraizado no los vas a trasplantar de acuerdo solo hasta que haya comenzado tu primavera y si tú estás en primavera o en verano en cuanto en raíces ya tú puedes trasplantarlos a una nueva maceta ahora lo mágico de todas estas cosas que le enseñe es que pueden utilizar una si no tienen la otra o pueden utilizar varias por ejemplo pueden mezclar la miel con la canela en polvo funciona muy bien si usas miel canela en polvo y aparte le colocas las lentejas en el fondo funciona muchísimo mejor ok y si tienes la aspirina y se la colocas luego una vez a los 15 días aún así sirven muchísimo mejor ok entonces todos estos siete cosas que les enseñe es para que ustedes puedan ir jugando con ellas con las que tengan y así ustedes puedan ir enraizando sus propios esquejes y multiplicando sus preciosas y queridísimas plantas que tanto querían tener y no pudieron comprar pero consiguieron los esquejes perfecto amigos entonces espero que este vídeo les ayude muchísimo porque van a ver que va a ser una maravilla van a empezar a tener plantas de todo tipo los quiero muchísimo les mando un abrazo enorme y un beso gigantesco desde méxico cuídense mucho y pórtense bien adiós miren amores aquí están mis pollitas se llaman las cleotildes ya tienen nombre son una belleza están chiquititas chiquititas pero pues ellas van a crecer la verdad es que no conseguí gallinita y compré pollitas pero es la gallina roja americana ponedora así que espero que me vaya muy bien con ella y sus huevitos ya estamos haciendo su casita verdad mi vida ahorita están aquí llevando sol y dándose sus bañitos de tierra hola cleotilde co 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 cleo cleo hola mi vida muy bien ahora sí me despido adiós a 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